Que no va cegando En el olvido Porque yo estoy vivo Ya lo he pensado Buscar el regreso De mi cariño Y regar el viento Con su respiro Solo la nostalgia De mi pasado Fijo rumbo norte Pa' mi destino Pues si miro al sur Se acabó el camino Y yo sé que así Campearé el invierno Y ese deseo Lo de estar contigo Y yo sé que así Revivo mi mundo Si es que mi llama Enciende Tu mar profundo Y detengo el paso Como dormido Solo una mirada Y yo recordando Sorprendí a mi historia Como llegando Que lejano cielo Como se ha ido Y registro en tiempo desconocido Que ya no estoy solo Y aún navegando Y aún navegando Es el horizonte Que no he perdido Es mi corazón Y aún navegando Yo sé que así Campearé el invierno Y ese deseo Lo de estar contigo Y yo sé que así Revivo mi mundo Si es que mi llama Enciende Tu mar profundo No.